Música Seguimos disfrutando de esta noche maravillosa de los premios Hugo y acá me encuentro con uno de los galanes top del momento, por Dios Ay, ¿cómo está, Frankito? Todo bien, por suerte, todo bien acá Se juro que me agarró un calor, no sé qué Por vos, Onzo No, no, es mucha, es mucha Sí, es mucha, es mucha, te juro que es mucha Hay que tenerlo acá, eh Vengo a entregar un premio, vengo a entregar la mejor dirección Eh, un gran premio Un gran premio, la verdad que estoy muy contento Y está buenísimo poder participar en los premios Hugo Me parece que es una iniciativa que está muy buena Ay, a mí te juro que uno de los sueños que tengo en la vida es ganarme un premio Hugo Aunque sea un Hugo Moyano, viste, algo, un camión, lo que sea Mira, todavía puede ser lo que viene, puede ser el otro Siempre hay una edición, así que siempre vas a poder ganar Contame, me hace reír Sansa Contame, Frankito, ¿cómo venís con la obra de Ricky Pascuch? Y un día Nico se fue, una obra muy jugada Sí, una obra bastante jugada, ya terminó, terminamos hace dos semanas Podés disimular, no me hacés quedar mal en cámara, disimular Confúndese No me lo decía, agregamos funciones, no me hacés quedar mal He creado varias y bueno, terminamos hace unas semanas Bueno, después hay cosas, pero todavía no puedo adelantar nada Bueno, si me vas a tirar, no, si me vas a tirar el título, ahora me tenés que decir algo Dale, aunque sea, no, aunque sea la puntita, Franco Yo con la puntita me conformo Todavía no se sabe, todavía no se sabe Pero algo, algo, algo hay Gracias por detenerte a charlar conmigo Y el año que viene te quiero acá recibiendo un premio Vamos a ver, todo puede pasar Gracias Gracias, Rey Y acá me encontré con un viejo amigo, el señor Martín Bossi ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo me va a ir? Estoy choc Ulises putón, me gusta el apellido, me gusta Viniste a recibir un premio La mano, me ponen la mano como Google la me ponen ¿La podemos? Ahí, ahí Si querés que la ponga en otro lado No, 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 no tanto Pero podés cerrar como una cosa Agármela, agármela Bueno, dale Vamos, hagamos la nota así Seguimos en cartel hasta noviembre inclusive Después nos vamos a Mar de Plata Bien Después gira por todo el interior del país Y después España, dos meses ¿Se van a España de vuelta? Vamos a España de vuelta Y sí, hay que Este año te tengo que seguir Me tenés que seguir, tenés que venir a Sí, ya estoy cargando la sube a los pavotes La que junto la pongo en la sube Viste que ahora hay promos Huele, huele, huele acá, huele allá Huele allá, suba, baja Bueno, tenés que venir, tenés que venir Putón La verdad que es un espectáculo muy lindo para la familia Que habla mucho de la argentinidad, de nosotros Al palo Al palo, del rock, de nuestros capos gómicos De las bandas de rock que escuchamos acá en el país Hay humor, hay comicidad, comedia Es un show, una experiencia para la gente muy linda Obvio, yo vi el anterior, este todavía no lo vi Tenés que venir Te prometo que voy a ir Tenés que venir, te voy a estar esperando ¿En serio? Te voy a estar esperando En el camarín Fui a las siete Ay, ay, justo el siete tenía que ser Bueno, un placer Putón, la verdad que es un placer tenerte siempre Igualmente, igualmente Abrazo de hombre A lo macho Actuá 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 Ah, sí, Martín Actuá El macho Es Putón Chao, Martín Chao, Putón, cuídate Genio Gracias, querido Ay, como lo quiero Fila siete, dijo Ahí voy a estar Y qué pasará Qué misterio habrá Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá